Ocurrió algo espectacular, fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra máxima. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Estamos muy contentos porque tenemos con nosotros, y lo hemos podido secuestrar aquí unos minutos, a Nacho Vegas antes de que mañana de ese concierto en la Sala Razmataz de Barcelona para presentar Violética, ese nuevo trabajo. Aunque me imagino que también habrá pinceladas de toda esa larga trayectoria que lleva a sus espaldas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí estar contigo y con vosotros. Bueno, mañana en Barcelona, concierto. Me imagino que con ese gusanillo que tenéis los artistas, ¿qué os gusta disfrutar del directo? Sí, del directo se disfruta mucho, pero es verdad que el gusanillo es una serpiente esta vez, porque es el segundo concierto de la gira. Es verdad que empezamos la semana pasada en Murcia, pero bueno, el segundo concierto hoy en Barcelona y en Razmataz, que es un sitio donde vi muchos conciertos pero nunca actué, pues impone bastante. Y bueno, como dices también, será un concierto en el que haya canciones de todos los discos, habrá canciones de Violética, pero no quería centrar tampoco estas presentaciones en el disco. No quería que fuera que la gente se tragara un disco que acaba de salir enseguida, sino que habrá una selección de canciones, pero canciones antiguas, que hace tiempo que no toco además. Y bueno, espero que sea un concierto completo y que gusten. Y que gusten, ¿no? Bueno, es que además el concierto, si lo hiciésemos, sería larguísimo, porque aquí hay un doble trabajo. Es decir, no solo un disco con X canciones, el doble, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, hacía cuatro años que no publicaba un álbum y cuando pues empecé a organizar un poco el repertorio para grabar un disco, me di cuenta que tenía muchas canciones y ya hice una criba, pero me di cuenta también que tenía que ser un disco largo, porque además eran canciones en un repertorio bastante heterogéneo, ¿no? Y creo que cada canción necesitaba una vestimenta particular y el disco, si fuera sencillo, creo que hubiera cojeado por algún lado. Entonces necesitaba que fuera un disco largo, que en CD tiene que ser doble en la edición en vinilo, que saldrá un poco más adelante, tiene que ser triple, por cuestiones de que tiene que haber un minutaje en cada disco y de esa manera sí es que se articula el álbum con cierta unidad. Es verdad que hoy en día la gente escucha la música de otra manera, no atendiendo tanto al concepto de álbum como al de canción, como se hace antes con los singles, pero bueno, los que hacemos discos tenemos la obligación, yo creo, que de tratar el álbum con mimo y de intentar hacer algo que tenga sentido. Sobre todo en tu caso, además, que no eres un cantante de singles, de alguna canción que es un pelotazo y el resto del disco, bueno, acompaña un poco a esa canción que se convierte un poco en el buque insignia de esa época, ¿no? En tu caso, cada canción tiene un porqué y está ahí por algo, ¿no? Sí, a mí una cosa que me hace ilusión de la que estoy satisfecho es de que cuando la gente me pide canciones, son canciones muy diferentes, ¿no? No se limitan a las dos o tres que puedan ser un poco más conocidas, sino que hay gente que incluso reclama que toquen directo canciones que están en discos que tienen menor difusión, como EPs o canciones que no han sido single en su momento, que no han sido adelantos de los álbumes. Entonces, eso me hace ilusión porque veo que, bueno, que sí, que hay más de una canción que para la gente son importantes diferentes canciones y por diferentes razones. Bueno, preparando la entrevista, claro, uno se da cuenta de que hay cantantes que cuando repasas un poquito sus nuevos discos, su nuevo trabajo, el amor es uno de los grandes temas, por ejemplo, en los músicos, ¿no? Pero es que en tu caso son cosas tan diversas, ¿verdad? Me imagino a lo mejor porque ya llevas a tus espaldas una larga mochila resistiendo en este difícil mundo de la música, ¿no? Sí, hombre, tengo la suerte de que desde mi segundo disco puedo vivir de esto, la verdad es que por cada músico como yo que tenga un poco de visibilidad y que podamos vivir de esto, hay mil músicos que trabajan en condiciones precarias y que malviven, y músicos con muchísimo talento, y bueno, es una suerte, no digo un privilegio, porque yo creo que vivir de lo que haces no tiene que ser un privilegio, tendría que ser un derecho, pero sí que es una suerte porque es un poco caprichoso a veces en esto de que tengas más o menos éxito, ¿no? Pero bueno, yo estoy en un punto justo, no soy muy popular, ni muy famoso, ni pretendo serlo, pero sí que creo que hago mi trabajo con honestidad y que la gente lo aprecia de esa manera, la gente que me sigue y bueno, con eso estoy contento. Sobre todo lo que siguen son las letras de tus canciones, a veces son adaptaciones de poemas, o son escritos que tú has musicado, ¿no? En otro caso son cosecha propia. En todo caso son canciones que interesan cada vez más a un público más diverso, los años van pasando, nos vamos haciendo mayores, arrastras a un público que ya te seguía hace años y se incorpora gente nueva que le cae tu disco en las manos y queda, bueno, no sé, interesado y por otro tipo de música que se hace de una manera diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados hoy en día. Sí, tengo la sensación que es una percepción que, bueno, que tampoco la puedo comprobar con datos empíricos, pero de que en los últimos años he perdido tal vez parte del público que es más o menos de mi edad, que me seguía mejor desde el principio y que, bueno, pues yo que sé que a lo mejor se, no sé, pues las nuevas canciones igual dejan de apelarle tanto, pero sí que veo que el público nuevo que se incorpora es gente joven y gente muy joven además, ¿no? Y eso es una cosa que me hace especial ilusión. Siempre te preguntan en todas las entrevistas por temas políticos, supongo que porque te mojas, porque tienes una opinión a lo mejor muy clara o muy interesante sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de la política actual. No pasa esto con muchos cantantes. Algunos lo hacen y se expresan, pero no todos, ¿eh? Sí, en la escena sobre todo un poco de la que yo vengo, digamos, sí que no es habitual que los músicos se posicionen y que hagan apoyos, incluso apoyos partidistas a veces, ¿no? Creo que hay una conciencia crítica en la gente de mi generación porque, bueno, al final los que nos dedicamos a esto somos permeables a la realidad social y eso se cuela en nuestras canciones de forma inevitable, lo que pasa que, bueno, para mí el compromiso político siempre ha sido una cosa importante en mi vida y el compromiso con mi trabajo también y he decidido en un momento dado asociarlos y asociarlos sin arriesgo de, bueno, de que haya gente a la que le chirrí un poco, ¿no? Pero creo que las canciones están por un lado, el compromiso político por otro y no hace falta tampoco estar de acuerdo con mis ideas para poder disfrutar de mis canciones, creo. Eso es cierto. Vamos a hablar de algunos de estos temas. Por ejemplo, el primero con el que se abre el disco, El corazón helado, que es una canción que es un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar después y es una canción que no está ahí por casualidad. No, pero es verdad que llegó al repertorio de una manera para mí insospechada porque en realidad fue una canción que hice cuando el año pasado me pidió un amigo, Ramón Lluís Bande, con el que colaboró de esto hace mucho tiempo, cineasta, escritor, presentaba un libro, Cuadernos del Paisaje, en el que habla de todos los fugaos, la guerrilla que resistió en el monte, los montes asturianos, después de la Guerra Civil hasta los años, hasta casi el 52, más o menos, y se encontró con un cuaderno de dos guerrilleros en el que escribían poemas y me pidió que le presentara el libro y yo, leyendo esos poemas, uno de ellos, dije, bueno, pues te lo voy a presentar el libro, pero musicando uno de esos poemas. Lo musiqué así como de una manera improvisada en ese momento, pero al final me di cuenta que me parece tan bonito el texto, tan intenso, tan precioso y tan impactante el poema, que decidí convertirlo en canción, darle una vuelta más e incluirla en el disco y al final acabo abriendo el disco, lo cual es algo importante. Es un disco en el que también hay canciones, por ejemplo, para mujeres, mujeres que han sido luchadoras, también mujeres que se han mojado en temas sociales, es decir, son pequeñas historias, me imagino, casi una pequeña historia cada canción. Sí, cada canción es, digamos, las canciones son para mí como animalillos, como seres vivos que tienen su propia vida y muchas veces en una canción conviven muchas voces, a veces hay historias que requieren que haya varios personajes, muchas veces los cantautores usamos el yo, este confesional y autobiográfico, yo lo he usado mucho, pero a veces abusamos de él y yo creo que lo bonito, por lo que nos damos cuenta cuando empezamos a escribir canciones es que hay muchas maneras de acercarte a la realidad, muchas perspectivas diferentes, puedes hablar de personajes, puedes hablar a través de personajes, puedes coger historias que en principio te son ajenas, pero acercarte a ellas a través de la canción, hacerlas tuyas, la realidad es algo, es una materia prima excelente para convertirla en verdad, en una verdad que es tuya, pero que tiene que ser sincera y honesta y que es lo que es la canción. A ver si tú estás de acuerdo conmigo, hemos sido viendo durante varias generaciones como el rock era el protagonista, como después subía el pop, ahora está el reggaetón sonando muchísimo, la música de fusión, pero van pasando las generaciones, van cambiando las modas, pero el género cantautor va, como si dijésemos, por una carretera paralela que sobrevive a todas estas épocas, creo que es mi intención. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Sí, estoy de acuerdo, es verdad que la canción de autor, ahora mismo tampoco hay una generación, digamos, de cantautores muy cohesionada, como a lo mejor la hubo en los 70 o incluso en los 90, parece que también hubo cuando empezaron Pedro Guerra, Ismael Serrano, como una serie de cantautores que siguen trabajando hoy en día y teniendo mucho éxito. Lo que pasa es que la canción de autor es una cosa que yo, por ejemplo, que vengo de la escena indie, pues me planteo, creo que la parte autoral es solamente una parte de mi música, al final hacer un disco y hacer una gira es un trabajo de colaboración, cuando yo las canciones las toco con mis músicos, dialogamos, delego muchos niños, no quiero ser un solista, un cantautor con una banda detrás, sino quiero que seamos una banda completa, que sea también un trabajo coral, que se note que hay muchas voces, porque la música al final requiere, no requiere solo talento, como lo quieras llamar, sino yo creo que sobre todo generosidad, saber dar y recibir. Has comentado que también va a salir la versión en vinilo, yo creo que es un momento bonito también que la música recupere el formato vinilo a todos aquellos que nos gustan sacar de la funda aquella obra de arte. Sí, es un pequeño vicio fetichista que algunos tenemos y a mí personalmente me encantan los vinilos, entiendo que a mucha gente que conozco que le gusta la música, que escucha muchísima música, ni siquiera se compran licedes ni vinilo, porque es verdad que es mucho más fácil escuchar música en streaming hoy en día y eso es de agradecer también que sea la música más accesible a la gente de ese modo. Así puedes sacar discos que son un poco ambiciosos como este y que por formato que tienen a lo mejor son un poco más caros en tienda de lo que a mí me gustaría, pero como siempre está la posibilidad de escucharlo digamos gratuitamente, bueno gratuitamente, tienes que tener conexión a internet, no es realmente gratuito, pero sí que sin pagar los 30 y algo que debe costar el vinilo, que es triple, pero bueno, es una edición muy bonita, además un trabajo de Miguel Brieva que es un gran artista y creo que aunque solo sea por el trabajo de Miguel, creo que merece la pena tener el disco. Bueno, el disco es doble, 18 canciones, Violética es el título, un título y además una presentación preciosa, lo hemos estado comentando antes de empezar, que todavía hay cantantes y músicos que apostáis por presentaciones cuidadas, bonitas, del formato físico, no solo el de internet. Si tuviésemos que incluir aquí una canción o una melodía que acompañase al momento actual que está viviendo España, ¿cómo sería esa melodía? ¿Bastante desafinada? ¿Bastante estridente? ¿Cómo sería esa canción que incluiríamos aquí? Madre mía, sería música dodecafónica o algo así, ¿no? Yo creo que como música atonal o algo así, porque el momento es bastante incierto y a veces pasan cosas que resultan absurdas y que bueno, también los que... está bien, ¿no? Porque a veces parece que la política era algo, antes que parecía como una cosa muy seria, que hacían unos señores en traje, en unos despachos, y ahora que la política baja la calle, pues la gente también se sabe reír un poco de las miserias también, de esta política tan seria que tiene sus cosas así absurdas y también está bien que haya un poco de circo en todo esto, ¿no? Mientras ese circo no acabe provocando sufrimiento de mucha gente a través de políticas antisociales, pues podemos reírnos. Bueno, lo bueno es que si nos agobiamos un poco de todo este momento político y toda esta tensión social que estamos viviendo, pues nos podemos evadir un ratito con discos como este, con Violética, ponernos alguna de esas canciones y pensar, que yo creo que también nos apetece escuchar canciones que nos hagan pensarlo, no solo pasarlo bien, que es un poco el concepto que se tiene hoy de la música, creo yo, de bueno, ponemos música para evadirnos, divertirnos, pasarlo bien, bueno, canciones que también nos emocionen y nos hagan pensar, es bonito, ¿no? Claro, la música yo creo que tiene ese poder, ¿no? Que es algo que, la música siempre es como una celebración de algo, ¿no? Incluso las canciones que son más íntimas y que parten de sentimientos más dolorosos, al final hablan de ello precisamente para constatar que estamos vivos y que nos duelen las cosas, ¿no? Y con la música, pues claro, puedes escucharla de forma más ligera, todos escuchamos música a veces pues mientras hacemos otras cosas, pero también puedes escucharla tomando un papel activo, metiéndote en la canción, sí, también te puede hacer pensar y puede remover un poco conciencias, creo que la música es igual que lo que decía Celaya de la Poesía, ¿no? Un arma cargada de futuro, yo creo que pensar que lo es. Que lo es, ¿no? Bueno, ya para acabar hay alguna niña bonita entre todas estas canciones, para ti, ¿eh? Bueno, todas las canciones lo son en algún momento porque, no sé, a todas les tienes especial cariño, pero... Ahí, no lo sé. Ahora elegir, ahora es complicado, ¿no? Esto es hacer como elegir entre varios hijos, ¿no? Casi. Sí, 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 es como... Pero muchas canciones, las canciones que saqué de adelante eran canciones especiales para mí, pero hay canciones, por ejemplo, que la gente las ve como canciones menores, como por ejemplo Los Sabios Idiotas, y que yo la incluyo en el disco porque es una canción que es cierto que puede parecer una canción, no sé, sencilla o menos en un momento dado, pero que para mí es importante y por eso las canciones están en el disco porque para mí son importantes. Son importantes, ¿no? Bueno, ¿con qué canción abrías el concierto de mañana en Barcelona? ¿Con qué canción abrí el concierto? Bueno, en realidad el concierto se abrirá con una canción, con la canción que abre mi primer álbum, el que hice en 2001, lo que pasa que no he interpretado en directo, es una intro que hacemos y va saliendo un poco la banda, el coro, que estará también mañana conmigo, el Coro Alto la lleva, y después abrimos con la... Es que te lo voy a desvelar. Eso te iba a decir, me parece que le estamos haciendo... No quiere contar demasiado, quiere, pero no quiere contar. Nada, lo dejamos ahí. Es esto que llaman un spoiler, ¿no? No sería bueno hacerlo. Pues muchísimas gracias. Disfruta de este momento profesional, uno más, son ya bastantes décadas, pero manteniendo todavía ese brillo en los ojos, que yo creo que es importante que debéis tener los músicos. Sí, sí, claro, sí. Tenemos que hacer un esfuerzo por mantenerlo, por conservar un poco de esa inocencia, que es lo que creo que es necesario para escribir canciones y transmitir algo de verdad bonito a la gente. Pues que sigan muchos años más de guitarra en mano. Gracias. Gracias a ti.